En la historia está la respuesta que los pueblos necesitan para darse cuenta que parte de cada sociedad es la que en realidad representa qué intereses. Hoy en nuestra América Latina existe esa conciencia, no hay olvido. La gente sabe lo mucho que le ha costado esa lucha, lo mucho que le ha costado conseguir la defensa de sus derechos, hoy derechos laborales, hoy beneficio para las mujeres, beneficio para nuestros niños. Se acuerdan de la tercera edad en nuestros países latinoamericanos, lo que antes no ocurría. Y en ese sentido, pues los símbolos, los monumentos, los homenajes, hacen presente en ese colectivo, en esa memoria colectiva de un país. Porque nuestros antepasados no son sino los protagonistas de la historia, entonces si no los preservamos, estamos enterrando la historia misma. ¡Gracias! ¡Gracias!